¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Oppo A96. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Seguridad, la abrimos y más abajo pulsamos Instalaciones de Origen Desconocido, esperamos un poquito, y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Drive, hay que simplemente pulsar esta opción aquí, luego pulsar Permitir y ya es todo. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!